Vinieron representantes de la comunidad, del sector, donde manifestaban que qué se podía hacer en el tema de ese hundimiento y yo les decía que pues a Coasán dentro de todas esas obligaciones también hay un problema de aguas lluvias y pues nosotros vamos a tratar de cómo intervenimos, pero no lo hemos hecho hasta que no tengamos el pavimento porque no podemos dejar una zona ahí que puede generar un peligro en cuanto al movimiento de personas, de motociclistas, de vehículos, en fin. También adquirimos como también un compromiso de gestionar un pavimento también porque eso es una que maneja ese sistema de materiales y buscamos la forma de ver tan pronto consigamos con la concesión intervenirlo. Esa es otra de las obras que están proyectadas, pero como se nos han presentado tantos imprevistos nos ha tocado paralizar ese tema. Igualmente dice el gerente de Coasán que en convenio con la ESAN se ha gestionado la presencia de un vehículo VACTOR para adelantar trabajos en la red de alcantarillado que ha presentado problemas ante la mala disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad. Es un equipo pesado de última tecnología, nos lo envió el señor gobernador con gestión del señor alcalde. Este es un equipo que puede valer diario 6, 7 millones de pesos el arriendo. Es última tecnología, lo estamos estrenando y tanto el señor gobernador como la directora de la ESAN nos lo va a dejar el tiempo necesario. Quiere decir que este equipo va a hacerle limpieza a todo el sistema de alcantarillado de nuestro municipio, todo. Si se va a demorar 20 días, un mes, aquí lo vamos a tener. Coasán ha hecho la gestión para pagar a los operarios, la manutención, lo que es la parte del hospedaje, la comida, pero ellos nos facilitan ese equipo. El señor alcalde también pidió que se haga limpieza absoluta, inclusive a donde podamos llegar al área rural, donde podamos hacer limpieza de los pozos sépticos, lo vamos a hacer.